Bueno, Bruno, apedrearon varios, ¿a qué llamamos varios vehículos, Colo, ahí en Circunvalación Oeste? Sí, mirá, cuando te digo varios, mínimo cuatro o cinco autos, dos camiones y dos colectivos. Un montón. Para, a ver, que no es que tomamos conocimiento, que la víctima me lo relata y que no hay denuncia, o debe haber una denuncia entera de algunos de los vehículos dañados. Van a poder ver las imágenes, vamos a escuchar a una de las víctimas. Esto ocurrió sobre Circunvalación Oeste, entre lo que es el Puente Carretero y calle Mendoza, el ingreso a Paro de Santa Rosa de Lima, que ahí hay un patrullero, hay una posta de un patrullero que está a las 24 horas negro. Sí, sí, sí. Y que cuando iban llegando, iban parando, iban, ven el patrullero, iban y iban manifestándoles justamente lo que estaba pasando, y cada vez eran más autos. Esto pasó anoche, realmente es preocupante, hay que decir que fueron daños de vehículos, la intención uno cree que era engañar el auto para que vayan a la banquina y después le roban. Bueno, por suerte esto no pasó, esto no ocurrió, tampoco hay que decir que provocó esto, un siniestro alapargo aparejado a esta situación. Vamos a escuchar a una de las víctimas que esto contó. Sí, íbamos saliendo del puente carretero, ingresamos a la circunvalación y a metros, siento un piedrazo, era algo grande, blanco. Bueno, cuando llegamos a calle Mendoza, vimos que había tres autos parados, nos detuvimos porque estaba la policía ahí, que siempre están parados ahí, y bueno, todos empezamos a hablar de las cosas que nos estaban rompiendo, bajó un policía, nos empezó a preguntar, y ahí empezaron a llegar colectivos, camiones y todos iban parando al costado de la ruta. Al ratito, un policía nos pidió los documentos y documentos del auto para hacer un informe, pero en eso que cada uno iba a buscar su documentación, la policía se retiró porque no sé si lo llamaron o qué sucedió. Entonces, como se estaba amontonando gente en el barrio, muchos dueños de los autos decidieron irse por miedo, porque ya caía la noche, y bueno, seguido a esto, enseguida cayeron dos patrulleros más, pero seguían cayendo vehículos que lo seguían rompiendo. La verdad que es triste, la iluminación es mínima, el control policial es mínimo, le doy gracias a Dios porque si íbamos con las ventanillas bajas podría haber sufrido un accidente, pero bueno, gracias a Dios lo estoy contando. Y le doy gracias a Dios que la estamos contando, no quiero agregar nada más a eso, negro. No, no, pues el cierre, lo hacemos nosotros habitualmente, lo hizo la señora, gracias a Dios la estoy contando. No hay mucho que decir, ¿qué vamos a agregar con lo? No, no, es tremendo, realmente es tremendo porque pasó anoche, y si bien estos episodios se dan en forma esporádica o eventual, ayer fueron muchos vehículos dañados, o sea que hubo mucho tiempo desde una denuncia hasta llegar al lugar. Hay algo que también hay que decir que falló. Sí, sí, bueno, más, ha sido varios. Sí, no, no, son muchos, y aparte colectivos y camiones, que esto podría haber terminado realmente muy mal, muy mal, porque un camión o un colectivo que pierda el control, el chofer que pierda el control del vehículo, habría terminado una tragedia. Por eso se toma dimensión porque la situación no terminó de la peor manera. No, seguro. Pero fue muy fuerte. Seguro. Y a mí una situación que oigo también, a ver, cuando pasá, la verdad, ahí es donde está el patrullero, vos pasá y te da porque ves mucho movimiento y te vas mirando, vas atento, pero oíste, el chicotazo de una piedra en alguna volanteada, en alguna situación, la verdad, es tremendo, ¿no? Y además digo, no casuales ni mucho menos, no es que se estaban jugando en algo y a uno que se le fue la manopla. No, no, es absolutamente digitado, ¿no? La historia, como dijiste, en total, me dijiste, pero arrepentíme la cantidad de vehículos, me dijiste... Totalmente, totalmente. Y fueron muchos, eso es lo que me llama mucho la atención, que fueron muchos, porque la mujer dijo, bueno, nos fuimos, ni nos tomaron datos, nada, nos fuimos y seguían llegando autos que seguían parando en la banquilla donde estaba el patrullero. Es real, está siempre, uno me dice algo que vos habías contado, sí, está parado, es un auto que está ahí, instalado, 24 horas, sí, 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 está siempre ahí. Está ahí y estaba anoche, estaba, no es que anoche no estaba. No, 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 estaba, 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 estaba. Y rotura de vidrios son constantes, bueno, pasa que ayer todas juntas, imagínate que pasa, sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando y sigue ahí el patrullero, tendría que esperar las denuncias, la gente, llegar, bueno, es un tema, porque el que conoce la zona negra es muy, por más que tenga un patrullero, si hay 20 que están tirando piedras por todos lados, es complicado, la verdad que es muy complicado, él me cuenta, él me dice su criterio, la verdad que los piedrazos autos tendrían que ser tentativo de homicidio, cuando te agarran, no sé cómo se caratulan, pasa que no sé si te agarra alguna vez alguien cuando te tiran un piedrazo, pero la verdad es como apuntar con una bala, ¿no? Y sí. No, Colo, la justicia y la policía naranja, dice. Hubo una condena, en su momento era el fiscal Martín Torres, y que lo llevó a una tentativa de homicidio. Esto recuerda, ¿se acuerdan? En Autopista Santa Fe Rosario, a la altura del barrio Las Vegas, que pasaba esto, que dejaban algunos troncos, elementos sobre la calzada, bueno, la condena, la condena, no me acuerdo quién estaba en el tribunal, sí me acuerdo quién estaba en su momento, que era fiscal y que ahora es juez, hablamos de Martín Torres, la condena fue tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio y se llevó a una condena bastante fuerte. Claro, otro me dice, Guido, como máximo de daño si se lo agarra, porque la verdad que no, es como, a ver, esto de que es muy light lo que vos ves, que alguien intencionalmente te hace eso y te puede generar, para vos que te pegue, para alguno que venga al costado de algo, es muy light lo que te toca en caso de que te agarren, la verdad que no sé si le agarra mucho, por eso está bueno, ya hubo un fiscal que lo tildó de tal, de tentativa de homicidio, pero bueno, la verdad me siguen pasando información, lo que decías vos, cole, colectivos, camiones, autos, la verdad es increíble, también uno dice como móvil, la verdad ahí no conozco, pero él me dice, tendría que moverse el móvil, es tan grande la zona. No, no, lo que pasa es que este no está mal el móvil ahí, para mí el móvil ahí no está mal. Claro, porque además una zona donde hay abajo, no sé, hay una especie de lugar, yo digo canchitas, con movimiento, hay movimiento, pero digo vos da vuelta, la verdad esta de da vuelta, si es un patrullero, la verdad yo entiendo esto que tiene que girar, pero no es más allá, porque el auto lo ven constantemente, no sé cuál sería la historia, porque la verdad es que aquellos que deciden, imagínate las veces que tiraron, tirarle piedrazos a un automóvil, con la intención de que pare seguramente, o algo, no sé, pensarlo como alguno que está haciendo ser el juguetón y el divertido, que podría pasar, darle a tantos autos colectivos y camiones, esto de... Nunca vi que haya ocurrido acá en nuestra zona, tantos vehículos dañados en una zona de franja horaria, en una hora o en poco tiempo, nunca vi. No, sí recuerdo las quejas de un montón, además le han tocado conocido cuando vas al cante, que te tiran, pero así todos en el mismo tiempo, con una recorrida, digamos, de estar instalado durante un tiempo, haciendo la barbarie, bueno, la verdad que no lo recuerdo, al menos no, no lo recuerdo. Para complementar lo del colo, respecto a esto que he mencionado, a la acusación que había hecho en su momento el fiscal, Martín Torres, seis años de prisión terminaron, siendo condenados estas dos personas, más de 21 y 28 años, a los cuales se les había acusado, no solo la tentativa de homicidio simple, por colocar estos obstáculos, estas piedras en la autopista, sino también robo calificado, porque además de colocar las piedras, cuando los vehículos se detenían, iban y les robaban. Llegaron a robar, digamos. Entonces, seis años de prisión fue la condena que recibieron estas dos personas, mediante un juicio abreviado, esto fue en el 2021, el hecho, y la condena se terminó firmando en el 2022, a mediados de 2022, el juez Pablo Buzaniche fue el que resolvió este fallo.